Convéncete Que no vas a cambiar Entiende que aunque quieras yo no quiero Borré del corazón todos tus besos No hay nada ni siquiera algún pretexto Para volver junto a ti Convéncete, el amor de mi vida No lo miro en tus ojos Hazte la idea que no volveré a tocar Por más que pidas perdón Convéncete Porque me convenciste que tu vida fue un error Mira nuestro pasado Como nos ha lastimado Y hoy nos da la razón Convéncete Que no va a repetirse otra vez La historia triste que hubo entre los dos Y esto es Escalores Convéncete Convéncete El amor de mi vida No lo miro en tus ojos Hacia la idea que no volveré a tocar Por más que pidas perdón Por más que pidas perdón Convéncete Convéncete Porque me convenciste Que en tu vida Fui un error Convéncete Mira nuestro pasado Mira nuestro pasado Como nos ha lastimado Y hoy nos da la razón Convéncete Que no va a repetirse otra vez La historia triste que hubo entre los dos Convéncete 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 Convéncete